... Muy buenas tardes, queridos amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Por aquí estamos con la última lectura de este mes en este canal. Después vendrán los premios, es decir, las que se hacen extra para aquellos que han visto más el canal. Esta es la lectura de Pisces. Lectura de amor y afectos. Y a los nuevos les voy a recordar, como siempre, que tienen que no tomarse esto a título exclusivamente personal, porque no lo es, ¿verdad? Personal es cuando te lo haces de manera personal. No se preocupen por las cartas que nos salgan en toda la pantalla, porque yo se las voy mostrando igual en la medida que las leo. Les decía que esto es colectivo, por lo tanto, es una energía que van a estar compartiendo entre un grupo de miles. No todos los de un signo, obviamente, están en una lectura, pero sí muchos de ustedes. Así que un grupo de miles va a estar por aquí, pero aunque sea la misma energía, la trabajan con historias diferentes. Así que ustedes adaptenlo. También sirve para ascendente y luna, en Pisces. Y les voy a dejar aquí mi celular por si se quieren informar sobre lecturas personalizadas o el estudio evolutivo, al que llamo manual o Biblia de vida, que es algo que les va a servir para siempre, ¿verdad? Bien, vamos a comenzar. Además, hay unas novedades. Yo subí un video hace unos días sobre otro tipo de lecturas que estoy ofreciendo también, así en directo. Ustedes infórmense por allí si quieren. Tiene que ver con una pregunta que se contesta en lugar de videollamada. Yo saco, ustedes me envían la pregunta. Yo hago un videíto como estos, pero se los envío de manera privada para contestar esa pregunta, nada más. Esa es la lectura de menor costo y de ahí para arriba, ¿no? Están las de contratan distinta cantidad de tiempo, el estudio. Bueno, infórmense por allí. Con mucho gusto les contesto si están interesados en saber. La carta de la luna es la energía en la que van a estar entrando. Y nos habla de, mira, esta carta tiene mucho que ver con tu signo. No es la de tu signo, pero Pisces está muy conectado con el agua, el agua con la luna a su vez. Y esto habla mucho de tu intuición, de tu espiritualidad, de toda esa faceta que tú tienes que ahora va a estar como más incentivada, ¿no? Hay épocas, hay épocas en que las cualidades que traemos o los defectos o todo lo que tenemos va por épocas, se va como incentivando una cosa u otra. Bueno, ahora va a estar todo lo que tiene que ver con eso muy fuerte. La carta de equilibrio que sale aquí es para que tú te aferres a tu equilibrio porque estas cosas te pueden sacar un poquito de centro, ¿no? Sentir, sentir cosas que no son comunes, darte cuenta, ver por detrás. No es fácil a veces lo que tengamos para ver. Aquí lo que viene del año pasado hasta ahora, lo más lejano o lo más cercano. Lo más lejano, la carta del carro, nos habla de que tuviste la intención de algún viaje o de trasladarte. Esto es un traslado, pudo haber sido o mudarte de casa, mudarte de barrio, cambiar de país, hacer algún movimiento grueso. Y luego, o también pudo haber sido avanzar, moverte hacia algo, hacia alguien, porque aquí aparece un alma complemento. Posiblemente hay un alma complemento por allí que puede estar lejos en algunos casos. Se puede leer de muchas formas. Puede ser que ese alma complemento esté lejos y que, bueno, y que tú sientas que te quieres arrimar hacia esa persona, que quieres acercarte, ir hacia esa personita que puede estar lejos de ti, movilizarte, cambiarte de lugar. También pudo haber sido que quisiste moverte y no lo hiciste pensando en alguien que está en tu lugar y no te quieres alejar. Cualquiera de las dos cosas, ¿no? Bueno, pero ahora viene esto. Te vas a dar cuenta de algunas cosas que no te habías dado cuenta hasta ahora y eso te va a sacar un poquito de tu centro. Es necesario que te calmes, que medites, que pienses, que razones. Si bien vas a estar percibiendo, sintiendo con tu intuición, las cosas se desarrollan aquí, en esta vida, ¿no? Por lo tanto, hay que, de alguna manera, bueno, vamos a decir, hay como que traerlas a tierra, por más que nosotros estemos todos espirituales y todos volados, ¿no? Entonces, bueno, ahora viene ese, por eso ese desequilibrio, porque a lo mejor estás demasiado o has estado demasiado volado con tus ideas o volada, no sé, esto es para ambos sexos, y ahora te das cuenta que eso que creíste no iba a ser y te desacomoda un poco. Aquí tenemos lo de afuera y lo de lo que tú percibes, ¿sí? O cómo tú lo ves. Lo que viene de afuera es la carta del mundo. La carta del mundo es una persona que está haciendo mucha renovación en sí misma, una persona que está cerrando ciclos para empezar de nuevo. Te toca a ti, es alguien que está cercano y lo que esta persona hace te afecta a ti. Tú estás como concentrándote en conservar tu posición de hogar, de jefa o jefe de familia. Si esto es como la madre tierra, es fértil, es dadora, es amorosa, quiere tener su lugar en el mundo, es decir, tener lo suyo, pero también manejar sus cosas, pero también pensando en los demás. Y aquí esta persona que te afecta a ti está haciendo muchos cambios en su vida. Es alguien cercano, o puede ser una pareja, o puede ser un familiar, o una amistad muy cerca, alguien que lo que hace te afecta directamente. Tú estás tratando de conservar tu lugar por más cambios que haga esta persona, ¿no? Pero no quiere decir que esta persona te esté dejando afuera en sus cambios, aunque también pudiera ser. Puede ser las dos cosas. Puede ser que te esté incluyendo en esos cambios y tú te sientes así como la emperatriz, muy bien, como que estás encontrando tu lugar en la vida, en el mundo, o puede ser que te esté dejando afuera y tú estés tratando de conservar ese lugar. Aquí la mente y el subconsciente. La mente, la carta de la fuerza, nos habla de que tienes en tu mente bastante equilibradas las ideas, ¿no? Muy fuerte, muy fuerte en cuanto a tus convicciones. Esto es un poco más adelante. Recuerden que también la velocidad de cada uno en su energía cuántica es diferente. Para algunos va a ser enseguida, para otros después. Pero esto está como cronológicamente en la lectura más adelante. Así que veo que vas a estar muy firme. El equilibrio lo vas a tener, porque aquí hay espíritu y materia equilibrados. Los vas a tener y eso es muy positivo a la hora de tomar tus decisiones y de saber enfrentar lo que sea que venga con respecto a las relaciones, ¿no? O a lo que la otra persona proponga, a los cambios que quiera hacer, etc. Aquí tenemos las cartas finales que son, mira, aquí dice que tú vas a usar esto. Vas a llevar a cabo ese consejo y, por supuesto, vas a estar usando esta energía que es la que te viene para exaltación de lo que es tu intuición, lo que tú sabes. Y en eso vas a usar tu sabiduría interior. Ves, aquí está el ermitaño con su luz, que es, tiene sabiduría interna, sabe lo que quiere. Vas a estar muy firme. También aquí esto tiene que ver con la luna, la suma sacerdotisa. Y habla de seguridad en lo que uno quiere, de estar firmes, de apelar a los conocimientos que uno trajo de antes. Y, bueno, y entonces, de esta manera vas a poder salir, vas a poder hacer lo que tú quieres. A pesar de que te puedan apretar un poquito otra persona, que para ti es importante, con los cambios que quiere, con cerrar ciclos. Incluso si ese cerrar ciclos fuera una amenaza, decir, bueno, mira, quiero cambiar las cosas o cambiamos las cosas o esto se termina. Bueno, tú vas a estar firme igual. Tú ya sabes lo que quieres, cómo lo quieres. Y veo que si bien te pueda, obviamente, internamente tocar un poquito el sentimiento, estás muy definida, muy definido en lo que quieres. Y vas a estar muy bien, Pisces. Bueno, te deseo lo mejor, abundancia, todo lo bueno para tu vida. Amor, paz, muchas bendiciones. Y nos vemos en la próxima lectura. Amor para todos. Amor para todos.